Hola amigos, hoy vamos a hacer ensalada de papa y huevo a la vinagreta. Cuando tengas un asado o prepares algún tipo de carne y necesites un buen acompañamiento, esta ensalada de papa con vinagreta es una opción muy fácil de preparar y deliciosa. En el canal encontrarás cómo cocer papa en Ninja Fodi. Busca la receta, es muy fácil. También encontrarás cómo hacer el huevo duro. Busca la receta en mis videos. Una vez que ya hayas visto las dos recetas, ahora sí vamos a empezar a preparar la ensalada. Empezamos. Vamos a preparar una rica ensalada a la vinagreta. Necesitamos 5 papas medianas cocidas, 5 huevos duros, 10 cucharadas de vinagre blanco, 5 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de perejil, media cucharada de orégano y sal al gusto. También necesitamos media cebolla. Vertemos en un recipiente el aceite, el vinagre, el perejil, el orégano, y sal al gusto. Mezclamos todo. Y mientras vamos a preparar lo demás. Partimos la cebolla en tiritas. Hay que procurar que queden delgaditas. Ahora vamos a partir el huevo en rodajas. Partimos la papa en cuadros. La papa, acuérdense que no la vamos a cocer mucho. Por eso hay que seguir las instrucciones del otro video. Porque deben quedar un poquitito duras para que no se deshagan a la hora de preparar la ensalada. Una vez que ya tenemos todo partido, vertemos la papa en la vinagreta y removemos. Agregamos el huevo y volvemos a mezclar. Luego agregamos la cebolla y mezclamos muy bien. Sin duda la cebolla le da un toque especial en conjunto con el perejil a esta ensalada. Le agregamos una pizca de sal porque recuerden que ya las papas las cocimos con sal y volvemos a mezclar nuevamente. Lo que nos queda es dejar la ensalada reposar y si quieren se puede meter al refrigerador para que esté fresca. Nuestra ensalada quedó lista. Espero que la disfruten. Si te gustó el video dale por favor like y suscríbete. Hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias.